Adrien Granier ahora se desenvuelve con un grupo de artistas, diseñadores e incluso campesinos, todos afiliados para ayudar, mientras que él y Peter Glatzer construyen su marca Shift, que significa cambio en español. No nos consideramos activistas. Buscamos soluciones basadas en el tipo de mercado. Al final de cuentas, lo que importa es la gente, el planeta y las ganancias. En el evento, un conjunto de diseñadores de primera línea discutieron esta visión en un museo de arte de Nueva York. La estrella de Queer Eye, Tom Felicia, cuyo nuevo libro American Beauty, tiene muchos consejos ecológicos, también participó. Incorporando detalles e ideas amables que tienen que ver con la eficiencia y que son prácticas y funcionales. Desde agricultura ecológica hasta electrodomésticos de gran eficiencia energética, como la línea de alta calidad, estudio de LG. Este cambio puede tomar muchas formas. Esta es nuestra primera experiencia con LG, pero la eficiencia energética de sus productos es algo que nos tiene muy emocionados. Ellos realmente comparten nuestros valores, así como nuestro mensaje. Tomamos los deseos del consumidor, las cosas que ellos necesitan para mejorar sus vidas, y construimos productos que cumplen con esa promesa. Para las cosas indispensables, yo digo, compra las cosas que son más ecológicas, pero al mismo tiempo adquiere las cosas que son más duraderas y lo mejor hechas posible. Los diseñadores y empresarios coinciden que el estilo ecológico no es una moda, sino que está aquí para quedarse. En Nueva York, soy Kathleen DeMonshi.